en tu miembro, ¿es verdad? Sí, en el video. ¿Era? Sí. ¡Oh, Dios mío! Ven acá, en Puerto Rico. Esta es una de esas entrevistas, ok. Vamos para el sur. ¿Estás listo? Sí, activo. Ok. Esa perla, me encantaría saber de dónde los presos la obtienen y cómo la... Es una cruz. Es una cruz. Yo pensaba que era una perlita como un popcorn, una palomita, una cuotufa. No, no, eso tiene diseño y todo. ¿Qué? Diseño 2022. 2022. Ven acá, ¿cómo le hacen ese diseño a esa cruz? Eso sí te explico, chica, te voy a explicar. Oye, amigo, ¿verdad? Pues uno coge una tapita de lo que sea. Por lo menos yo si está esto mismo, vamos a ponerle. Uno lo cierra aquí, ¿verdad? Y está el que te hace. Que te la coge. Ok. Pues tú coges. El bichólogo. Sí, el bichólogo. Sí, el bichólogo. Sí, el bichólogo. Gracias.